Despertar en el frío abismo de tu senencia Es robar por las horas perdidas mi habitación Recordar cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra el alma, me desangra el alma Esta ausencia tan grande, ambura tan ronda Que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clavan tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia me grita Que se acabe la vida Por el que no volverás Si me desangra tu partida Y tu recuerdo me desangra el corazón ¿Cómo olvidarte si no quiero? Por Dios amores sin ti ya no eres La ausencia de hielo En piel de silencio Me corta la sol sin piedad Esta ausencia infinita de noche y de días No tienen finas No tienen finas No tienen finas Fue tan fácil decir que la diosa no haría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Porque no volverás 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 No tienen finas ¡Wow! Jara Vera del equipo Joss Favela Ve a tu coach ¡Qué orgulloso! Te quiero abrazar, morro Te quiero abrazar Te escuchamos Eres alguien que si sigue por esa línea No te preocupes de lo que pase o deje de pasar La vida es muy larga Y yo creo que vas a tener un muy buen futuro en la música De verdad te lo digo No te estoy choreando Felicidades Muchas gracias Gracias Joss Favela Felicidades Jara Muy bien Adiós